Señor, que venga a nosotros tu reino. Señor, que venga a nosotros tu reino. Concede, Señor, al Rey el poder de juzgar para que rija a tu pueblo con prudencia y a tus pobres con justicia. Señor, que venga a nosotros tu reino. En sus días florecerá la justicia. Señor, que venga a nosotros tu reino. 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 Señor, que venga a nosotros tu reino.